Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que esté interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No hay vida de rico, pero se pasa bien rico, y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero sí cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No sería Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, me dio, se le parece. Y yo que todo me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mil besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo. Para gozar y bailar, Orlando, merengueando con Camilo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Dángel tirana! ¡Díselo Camilo! No hay vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si la casa no alcanza pa'l aire, te compro abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mil besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. ¡Túyo! Aunque no es mucho, es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. ¡Suena mayor! ¡Mi vida! ¡No se te olvide! ¡Horlando! Todo lo que tengo es tuyo. ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! Gracias por ver el video